Oración Espiritual Yo pido permiso en este momento al gran poder de la Madre Tierra para lograr la conexión energética con los elementos que me ofrece. Seres de la Naturaleza Les pido permiso de tomar este elemento cuando necesito tener en mi casa para sanar a una persona o para tomar su energía. Piedras plantas agua tierra y todos los elementos que poseen energía natural sustancias portadoras de vida usen su sanación a mi favor a través de su vibra y su poder. Gracias Sagrada Madre Naturaleza por brindarnos la sanación mediante estos objetos estas sustancias estas plantas pues sin ti no habría vida. te brindo mi gratitud como gesto de agradecimiento por entregarme este elemento que he tomado de la tierra te respeto y te venero poderosa Madre Naturaleza así es y así será y así será otros videos que te pueden interesar suscríbete y no olvides darle me gusta adiós 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 Gracias por ver el video.